¡Y nuevamente! ¡Con más fuerza, los Jernis! ¡Jernis! ¡Jernis! Busco un amor, que sea difícil, no me gustan fáciles, me gusta sufrir Busco un amor, que sea difícil, no me gustan fáciles, me gusta sufrir Me gusta sufrir, me gusta llorar, pero por un amor que me va a durar Me gusta sufrir, me gusta llorar, pero por un amor que me va a durar ¡Y somos los Jernis! ¡Jernis! 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 Busco un amor, que sea difícil, no me gustan fáciles, me gusta sufrir Me gusta sufrir Busco un amor Que sea difícil No me gustan fáciles Me gusta sufrir Me gusta sufrir, me gusta llorar Pero por un amor que no va a durar Me gusta sufrir, me gusta llorar Pero por un amor que no va a durar Me gusta sufrir, me gusta llorar Pero por un amor que no va a durar Me gusta sufrir, me gusta llorar Pero por un amor que no va a durar Nooooooooooooooooooo ¡Gracias!